No puedo creer que Felipe Ramos Rizo haya tenido el valor de decir eso. Mira hasta el final para entender todo. Noche épica en el Estadio Azteca. El Club América brilló intensamente contra el Toluca y dominó completamente, asegurando una victoria incontestable por 5 a 1, gracias a su precisión letal frente al gol. Este triunfo no solo llevó a las águilas al liderato, sino que también marcó un logro monumental, terminar la fase regular como invicto en casa. Sin embargo, el desafío no termina ahí para el equipo de André Yardín. Con los juegos en casa terminados para el resto del clausura 2024, América ahora enfrenta dos enfrentamientos cruciales fuera de sus dominios. Primero, el esperado clásico capitalino contra los Pumas en la ciudad universitaria, el sábado, 20 de abril, seguido de una visita al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc una semana después. Durante esta fase, América mostró su fuerza en el Coloso de Santa Úrsula, logrando 5 victorias y solo 2 empates en 7 juegos. Aunque tropezaron contra Monterrey y Mazatlán, los azulcremas lograron sumar puntos, lo que fue fundamental para su ascenso a la cima de la tabla. Es imposible ignorar la solidez defensiva demostrada por América en casa. Con 15 goles anotados y solo 5 recibidos en 7 juegos, los números hablan por sí solos, destacando la consistencia y la confianza que el equipo de André Yardín ha demostrado. La ventaja de jugar en casa será crucial en la batalla por el título de la Liga MX, especialmente si América asegura el liderato general del clausura 2024. Esto significaría la posibilidad de cerrar todas las series en su territorio, brindando una ventaja considerable en la lucha por el campeonato. El primer oponente del Club América en los cuartos de final surgirá del play-in, que actualmente cuenta con 4 equipos, Tigres, Chivas, Querétaro y Pumas. Con dos rivales históricos entre estos equipos, como Chivas y Pumas, hay una buena posibilidad de un enfrentamiento emocionante en los cuartos de final, mientras las águilas buscan el camino hacia el bicampeonato bajo el liderazgo de André Yardín. Pero, como no todo en el América son flores, están tratando de disminuir esta victoria épica del equipo. André Yardín fue muy claro en sus declaraciones y no se cayó ante otro triunfo bicolor. En mi opinión, nunca dejarán de hablar del América, ya sea bien o mal, porque además de ser el más grande y el mejor, el equipo azul crema genera mucho compromiso para los rivales, por eso siempre hablan y se quejan. No, es un partido fácil, muy fácil de analizar. O sea, América ha sido mejor que nosotros en prácticamente todos los momentos del juego. Hemos estado irregulares, hemos tenido buenos momentos en el juego, pero pocos. Malagón hace unas buenas paradas también, pero en consistencia, en calidad, en duelos. Hemos perdido un montón de duelos. Llegamos aquí para intentar jugar, siempre lo haremos, independientemente sea de América o quien sea. Llegamos para jugar nuestro juego. América defendió muy bien, no nos dejó, marcó primero. Empezamos mejor el partido incluso, pero América marcó primero, reaccionamos, empatamos y después de inmediato América ha sido el 2-1. Hay detalles que definen el partido y la eficacia también ayudó bastante la calidad del adversario. Obviamente jugamos en la cancha del campeón, del mejor equipo de México en este momento jugando. Sobre el arbitraje, en mi carrera nunca hablé, no voy a hablar, hay quien está para hablar, hay quien está para analizar. Yo no voy por ahí, mucho menos después de perder 5-1. Me puedes decir si la jugada influencia cuando está el marcador 2-1 o 3-1. No voy a hablar del árbitro, tengo mi trabajo para hacer y ya no es poco. El árbitro hará el suyo, evalúan el mío, evalúan el del árbitro y por ahí seguimos. Hola André, Víctor Díaz de Récord. El partido que dan hoy, ¿hace creer que este América está para marcar una época? Bien, buenas noches a todos. Este América está enfocado semana a semana, partido a partido. Y en este exacto momento, enfocados en descansar ahí un par de días. Y ya con Pumas en la cabeza, que es nuestro próximo rival, es un clásico y un partido donde tenemos que estar nuevamente en una versión muy, muy buena. ¿Qué tal André? ¿Cómo estás? Acá enfrente de Higini Robles de Grupo Milenio. Hoy se sabía que era partido grande, ¿no? Porque estaban los dos mejores frente a frente. Y muchos coincidimos hablando con otros compañeros que ha sido la mejor exhibición en lo que va del torneo. Bueno, ¿este equipo ya encontró su techo? ¿O tú todavía crees que le hace falta mejorar más después de la exhibición que dan hoy? No, sin duda que siempre que la forma que estamos planeando desde que aquí estoy es de usar una buena parte del torneo para dar confianza a todos, para dar minutos, para entender lo que cada jugador puede dar en momentos decisivos. Y con esto también ganando formas, ganando variantes, para cuando llegan los momentos más, más decisivos, ahí sí tú tienes que tener una forma un poco más sólida, poder repetir un poco alguna forma, alguna alienación, premiando a aquellos que van saliendo mejor con cada oportunidad que tienen, pero se me pregunta si aún tenemos margen de crecimiento. Yo no tengo duda que sí, porque trabajamos buscando todas las semanas lo que tenemos que hacer mejor, son vídeos, son entrenos, y cada jugador pudiendo cada vez estar más conectado con la idea general. Entonces, para mí aún tenemos, sí, margen de crecimiento. André, por acá Julio Ibáñez de UDN. ¿Qué tanto le importa el liderato a las Águilas de la América, entendiendo que hoy, evidentemente, con este triunfo, están en la cima de la tabla general después de ganarle a Toluca? Bien, importa, sí. Claro, siempre nos representa en nuestra ambición, lo que queremos para la América. Nos orgullo mucho mirar siempre una tabla cuando estamos en primero y ver que ahí estamos. Y a partir del momento que ahí estás, es siempre una ambición y un trabajo grande para permanecer, para mantenerse en una liga tan dura como esta, en una liga que para mí tiene siempre cinco, seis equipos que pelean por el título. Tú conseguir hacer este torneo que nuevamente estamos haciendo, hay que valorar, sin duda. En 99% de las ligas, por puntos, seríamos campeones, pero también aquí esto no conta tanto. Pero al final nos llena de orgullo y nos da la certeza de que vamos por un buen camino. De este lado, Andrés Islas de Fox Sports. De lo que vimos en este partido, preguntarte si ya fue como un estilo de liguilla lo que pareció América, tanto obviamente con la gente que se conectó, y sobre todo si esta misma intensidad es la que se verá en la fase final. Sí, sí, ya estamos hacia algunas partidas, no me recuerdo exactamente qué partido que fue, pero creo que tres, cuatro partidos atrás. Sí, cuando se acercaba el partido de New England, yo hablé con todos los jugadores y ya les exigiendo un nivel de atención a partir de entonces, en modo, hablamos aquí en modo liguilla, que son estos partidos que tú no puedes cometer errores simples, que tú tienes que estar en un nivel de atención muy, muy grande, lo que te desgasta. Y por veces el desgaste más grande es lo mental y no tanto lo físico. Y ya hace algunos partidos que estamos nos cobrando sermos la equipo que queremos ser en momentos decisivos, y hoy sin duda que fue una gran demostración este aspecto, porque es de esta forma que queremos ver el América sabiendo cómo se defender, sabiendo cómo atacar y siendo muy complejo. Esta goleada ante el líder, que ustedes ya son líderes en el campeonato, pero ¿y la goleada fue circunstancial o fue el buen fútbol que ya viene mostrando hoy el América en este cierre de torneos? Hoy creo que pasa por varios factores. Primero, reconocer el gran momento que vive Toluca. Estaba liderando con nosotros, no por acaso, porque venía jugando de forma contundente. Es un equipo que sabe atacar, que tiene mucha fuerza frente. Entonces, el primer momento creo que fue reconocer esto del rival, prepararse muy bien para saber cómo defender un equipo que sabe atacar muy bien y con mucha gente. Y a partir de ahí, pensar también en nuestra forma de jugar, de atacar, de proponer por dónde podremos hacer daño. Entonces, fue una partida donde el planteamiento, reconocer el trabajo del cuerpo técnico que tengo, que es impresionante, que son incansables en esta fase del estudio, donde tú gastas mucho tiempo pensando cómo tienes que jugar en cada rival, respetando a todos. Y creo que fue un poco un resultado de planear muy bien, de pensar muy bien el juego, de saber defender contra un equipo que ataca muy fuerte. Y bien, imponerse como América tiene que hacer en su casa, y saber hacer daño, saber atacar. Y ahí el mérito va a todos los jugadores, porque al final quien ejecuta todo lo que pensamos son ellos. Con Felipe Ramorrizo y tenemos al mejor analista arbitral para hablar del tema. Querido Felipe, ¿cómo andas? Bien, Ciro, buenas noches a todos. Sí, sí hay una, desafortunadamente hay un penal a favor de Toluca, cuando el marcador estaba 3 a 1, como dice Pietra. Pero desafortunadamente ni a Donahí ni el VAR lo vieron o no le quisieron decir. La verdad no sé qué está pasando con este tema. Aquí, desgraciadamente el árbitro asistente señala fuera de juego, pero el que está hasta el fondo es el que habilita. ¿Sí? Y Valdés entra en correcta posición, se tiene que revisar y bueno, corregir. ¿Sí? Y luego viene esta mano. Digo, si esto no se va a sancionar como mano, como penal, ya no entendí. ¿Sí? Ya no entendí porque le pega totalmente en el codo. En el codo le pega, ahí le está diciendo el jugador de Toluca que le pega en el codo. Y esa es la que tú comentabas, Ciro, pero a mí me parece una carga hombro con hombro de dos jugadores. Aquí se ve también y no se sanciona nada. En esta bien. Pero sí, hay muchas dudas con el tema de las manos. En uno sí se sanciona, en otros no. Cada árbitro agarra su reglamento y lo aplica como quieren o el VAR. Lo que sí es que hay una confusión terrible con todo esto de las manos, Ciro. Pero este era penal. Relevante porque iban, bueno, ya iban tres goles a uno. Era el potencial tres a dos. Hubiéramos visto a Tiago Volpi cobrar un penal más. Su sexto, ¿no? Hubiera sido. Su sexto, su séptimo por ahí andaba. Su sexto, su sexto. Ahora, al final, el resultado, a ver, el marcador hubiera sido lo mismo. Ganaba América, ¿no? Hubiera sido el mismo. El problema es que cuando... Ganaba América. Si cae el 3-2 te cambia todo el ritmo del partido, te cambia todo el rumbo del partido. Amigo, no sabemos, no sabemos si después del 3-2 hubieran caído tantos goles. O sea, uno no sabe. Uno no sabe, la verdad. No, Dionisio sí. Si Mario dijo 3-3, ¿por qué yo no podía saber? De todas maneras hubiera ganado América. Claro. Esto sabe todo. Sabe el futuro. Amigo, deja tu opinión en los comentarios porque ya vuelvo con más noticias.